Hoy estamos poniendo en funcionamiento varias cosas. Pusimos en funcionamiento el Instituto Municipal de la Mujer, una sección para poder atender todos y cada uno de los delitos que se cometen, de la violencia de género, que se cometen en contra de nuestras muertes. Por otro lado, pusimos en funcionamiento el ambulatorio de aquí, del municipio, el montador de Tocullito, que quedó espectacular, con emergencia las 24 horas a mes, con insumo, y este también espectacular centro que ha salido, repito, de la propuesta hecha por el Presidente de la República para atender a nuestras mujeres. Esta gran herramienta para atender a las mujeres, para que haya la prevención de vida, eso lo hablábamos con el Presidente de la República, el Presidente quiere que haya prevención en las patologías que afecten a nuestras mujeres. ¿Y qué mejor momento en este Día de la Madre para poder entregar mamógrafos digitales, ecógrafos, todo lo que es los equipamientos para poder atender la prevención del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, en fin, todas y cada una de las patologías que afectan a nuestra mujer. Esta es la expresión concreta de como el Presidente Nicolás Maduro demuestra el amor, el cariño, el aprecio concreto de la revolución a la mujer venezolana, a la mujer de Carabobo y especialmente ahorita a nuestra mujer del Libertador, que nosotros no solamente le mandamos flores, chocolates, un mensajito, sino bueno, en lo concreto, la salud, las protegemos de verdad, no solamente en discursos de verdad, con mamografía, con equipos especializados, ecografía, y con todo lo que tenemos con las leyes de la revolución bolivariana y con toda la constitución venezolana. Pero qué mejor forma honrar a la madre venezolana que no es correspondiéndole en el cuidado y en el amor que ellas nos han dado a nosotros y a nosotros sus hijos. Esta iniciativa que toma el Presidente Nicolás Maduro es el vértice uno de la Gran Meso Venezuela Mujer, la salud y la vida como centro fundamental de la mujer. Bueno, gobernador, estamos aquí en Carabobo, como usted lo ha dicho, inaugurando varios espacios que van y transversalizan el Estado. En este día tan especial, feliz día de las madres y de las enfermeras en toda Venezuela y especialmente en Carabobo.